¿Quién es Karima? Bueno, es doctora en psicología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, licenciada y máster en la Universidad de La Habana, y no vamos a recitar todo, pero es una fuerte catedrática de nivel de estas universidades. Karima, ¿nos estás escuchando? Sí, bueno, buenos días o buenas tardes, no sé, a todas las y los compañeros que nos escuchan por allá por Argentina. Sí, acá son las dos y media de la tarde, sí, y buenas tardes, acá buenas tardes, buenos días allá en Tus Pagos. Bueno, queríamos empezar hablando un poco del tema que hemos propuesto acá, del feminismo, empezando por el feminismo en la Revolución Cubana. Sabemos que no hace mucho has publicado un libro que se dio en llamar o que se llamó o que se llama Mujeres en Revolución, un título sugestivo, y te queríamos hacer como primera pregunta, ¿cuáles son las coordenadas principales para un feminismo cubano y socialista? Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación que me hacen, es un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Bueno, sí, también gracias por mencionar el libro, el libro es un libro que no surge por interés académico, como yo siempre digo, sino que surge dentro de una labor militante y de altidismo político en defensa de la Revolución, porque cuando nos dimos la tarea, cuando nos dimos cuenta de la magnitud que tenía la guerra mediática contra Cuba y comenzamos un conjunto de compañeras y compañeros a dar la batalla en las redes, ¿no?, para desmentir las campañas de desinformación, las fake news, ¿verdad?, nos dimos cuenta que había un tema, que era un tema muy manipulado, para descalificar la gestión del Estado cubano, para descalificar el sistema político cubano, y era el tema de la problemática de género, ¿no?, o sea, todo lo que tenía que ver con las violencias de género, con el feminismo, ¿verdad?, con la cuestión de la equidad, de la igualdad, y a partir de ahí, bueno, pues, yo me doy la tarea también un poco de ir identificando cuáles son las matrices de opinión más importantes que intentan sembrar, ¿no?, en torno a nuestra realidad, y, bueno, pues, me doy cuenta de que nos hace falta comenzar a hablar del feminismo en nuestros propios términos, o sea, tiene que haber, de alguna manera, una postura feminista para contraponer a ese feminismo liberal, a ese feminismo que es funcional, ¿verdad?, a la restauración capitalista, que responde a una agenda sorista, y, bueno, como ustedes saben, pues, la Open Society y esta fundación de George Soros se ha encargado de ir fabricando liderazgos feministas en toda nuestra región, ¿verdad?, entonces, de alguna manera, pues, teníamos nosotras que tener también una narrativa que permitiera, por un lado, contraponer, ¿verdad?, a ese discurso del feminismo liberal con que intentaban colonizar las inquietudes de las mujeres cubanas, y, por otro lado, también que nos permitiera poner en perspectiva todo lo que se ha hecho en revolución, ¿verdad?, por la igualdad y por la equidad de las mujeres, y también, por supuesto, todo lo que nos falta por hacer, ¿no? Entonces, ahí, y ya con esto termino, pues, de alguna manera también, es intención del libro identificar en nuestra región y en el mundo cuáles son esos feminismos también con los cuales nosotros podemos entrar en sintonía, ¿no?, los feminismos socialistas, anticapitalistas, populares, de abajo y a la izquierda, ¿verdad?, y eso es lo que reúne el libro, de alguna manera, las voces de esas mujeres, ¿no? ¿Cómo se compagina estas definiciones del feminismo socialista, revolucionario, anticapitalista, anticolonialista y antiimperialista, con los planteos de unidad, de unidad del pueblo cubano en su enfrentamiento con el imperialismo? Ay, disculpen, lo último que dijo no escuché bien, disculpen. ¿Cómo se compaginan todos estos conceptos con la unidad del pueblo cubano en su enfrentamiento con el imperialismo norteamericano? Bueno, la unidad, la palabra, ¿cómo se expresa la unidad? Justamente, bueno, mi criterio es que el imperialismo, el neoliberalismo, ¿no?, esa fase en que estamos del capitalismo, es uno de los feminicidas, si no el feminicida más importante que existe hoy, ¿no? O sea, cuando uno estudia cuáles son las causas, ¿verdad?, de los feminicidios, y justamente el libro incluye un artículo de Macera Lagarde al respecto, ¿no?, de los feminicidios, pues te das cuenta que las mujeres quedan varadas en una situación muy vulnerable debido a un conjunto de violencias que son sistémicas y que se van estructurando, se van eslabonando, que tienen que ver no solamente con la condición de género, también tienen que ver con la condición de clase, con el color de la piel, con el origen étnico, con orientación sexual, ¿no?, y entonces las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las mujeres negras o mestizas, las mujeres que no pertenecen a sectores privilegiados, pues, sufren la violencia no únicamente por ser mujer, sino por todas esas violencias que se van estructurando. Entonces, justamente, el punto de partida del libro es que las mujeres cubanas, si queremos seguir avanzando en un horizonte de mayores derechos y garantías para las mujeres, pues, hay que defender el socialismo como una condición de posibilidad, porque al margen del socialismo, ¿verdad?, y con una restauración capitalista, no vamos a poder seguir avanzando a pesar de todos los desafíos que tenemos por delante, al contrario, retrocederíamos. O sea, antes del 59 en Cuba existían movimientos feministas, existían agendas feministas, sin embargo, no es hasta el 59, cuando triunfa la revolución, que realmente se crean las condiciones objetivas para que todas las mujeres, y no las mujeres de grupos privilegiados solamente, alcancen un mayor grado de integración social y avancen en la conquista de sus derechos. No podemos tampoco ver las cosas en blanco y negro, no estamos diciendo que en Cuba no hayan problemáticas en torno al tema con las que tengamos que seguir trabajando, pero el libro parte de que nos hace falta un feminismo aterrizado a nuestra realidad. A nosotros no podemos estar importando estrategias de lucha y discursos feministas que no tengan que ver con nuestra realidad. A nosotros nos hace falta un feminismo aterrizado a nuestra realidad, y cuando nosotros aterrizamos el feminismo a nuestra realidad, el primer reto que tenemos por delante las mujeres cubanas en materia de derechos y de igualdad es defender el socialismo como una condición de posibilidad, para mantener lo que ya tenemos conquistado y para seguir avanzando en lo que nos falta. De tus palabras, quiero entender o entiendo que el capitalismo no resuelve los problemas de la discriminación de la mujer, del patriarcado, que es mucho más avanzado, más útil la transformación socialista para poder también resolver los problemas de la discriminación de las mujeres y de más discriminaciones. Sí, yo creo que el problema es que el capitalismo genera toda una serie de violencias, primero empezando por la condición de clase social, ¿no? O sea, una sociedad dividida en clases, obviamente. Las mujeres afectores que pertenecen a las clases históricamente desfavorecidas, ¿verdad? O sea, pues están en una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el mismo caso, en el contexto en el que surge el término feminicidio, que es el contexto de la ciudad, estudiando a Marcela Lagarde lo que cumplía con los asesinatos en la ciudad de Juárez, por ejemplo, pues ahí vemos que ella describe cómo las mujeres, y ahí está en el libro muy bien explicado el artículo que incluye el libro de ella, las mujeres estaban en una condición de explotación laboral, estaban en una condición de, o sea, sin acceso a un sistema de salud adecuado. O sea, hay toda una serie de, además son zonas de violencia, porque ahí está operando el crimen organizado, con colusión del narcoestado. Entonces, te das cuenta que, por ejemplo, el libro no solo trae el discurso de académicas o intelectuales, sino que también sitúa experiencias de vida de otras mujeres, por ejemplo, como es el caso de Berta Cáceres, o como es el caso de Marielis Franco. Entonces, cuando uno ve el caso de Berta Cáceres, Berta Cáceres es asesinada no únicamente por ser mujer, Berta Cáceres es asesinada también porque se está enfrentando... En Paraguay, ¿no es cierto? ¿Berta Cáceres de Paraguay? ¿De Paraguay? ¿Berta Cáceres es de Paraguay? Honduras. Ah, de Honduras. Se está enfrentando a... está defendiendo el derecho de los pueblos a la tierra, ¿no? Se está enfrentando a los intereses capitalistas que intentan dominar los territorios que ella está defendiendo. El caso de Marielis Franco de Brasil, por ejemplo. Marielis, que es una mujer negra, lesbiana, favelada, profesora universitaria, y que también formaba parte de la institucionalidad porque era concejal del estado de Río de Janeiro. Bueno, es asesinada, no solo por ser mujer, es asesinada porque Marielis, en una de las olas de violencia más fuerte del estado de Río de Janeiro en contra de los jóvenes negros afavelados de la ciudad, levanta la voz en defensa de estos jóvenes negros, porque el masacre, la masacre, disculpen, contra los jóvenes negros afavelados es muy grande en la ciudad de Río de Janeiro. Bueno, entonces ella levanta la voz contra estos jóvenes y hasta el día de hoy, bueno, pues no sabemos quién asesinó a Marielis Franco. Entonces traemos también historias de vida, o por ejemplo traemos también el caso de las zapatistas, este trabajo tan maravilloso de Gloria Muñoz, de Desinformémonos, de Flores del Desierto, donde, bueno, hay todo un conjunto de historias de vida de mujeres que se están enfrentando a la defensa de la tierra, del derecho de los pueblos a la tierra, de la defensa de sus territorios. Entonces, obviamente nosotros vemos que estamos ante un sistema, el capitalismo, que va colocando a la mujer en una condición de vulnerabilidad por toda una serie de órdenes de discriminación y de diferencia y de desigualdad, ¿verdad?, que no solo tiene que ver con la condición de género, ¿no?, no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer negra en una sociedad capitalista y racista, no es lo mismo ser una mujer heterosexual que homosexual en una sociedad heteropatriarcal, en el capitalismo heteropatriarcal, no es lo mismo ser una mujer rica, adinerada, que una mujer pobre en una sociedad clasista, dividida en clases. Entonces, obviamente, pues ahí se superpone todo un conjunto de violencias que nosotros no nos identificamos, como diría Vilma Spinn, que fue pionera de todos estos movimientos. ¿Quién fue Vilma Spinn para la audiencia acá, para la audiencia de Argentina, de Buenos Aires? ¿Quién fue Vilma Spinn? Ah, bueno, Vilma Spinn, bueno, Vilma Spinn fue una valientísima cubana que luchó en la Sierra Maestra, o sea, Vilma viene desde, bueno, desde antes de la Sierra Maestra del movimiento 26 de julio, ¿verdad?, contra la dictadura batistiana en Cuba, Vilma se une también a la lucha guerrillera luego en la Sierra Maestra, Vilma, no es únicamente Vilma, la historia cubana tiene, pues, el ejemplo de valiosísimas mujeres, como Melba Hernández, Aidez Santa María, Celia Sánchez Manduley, o sea, y muchísimas otras que se unieron al movimiento revolucionario liderado por Fidel, ¿verdad?, y cuando triunfa la revolución, pues, Vilma asume la responsabilidad de fundar la Federación de Mujeres Cubanas, que la Federación de Mujeres Cubanas es la organización que une a las mujeres en Cuba y que ha sido líder, ¿no?, en esta lucha por mayores derechos y garantías por las mujeres, porque, bueno, obviamente es una organización que tiene un diálogo cercano con el partido, con las instancias de gobierno, ¿verdad?, y, bueno, Vilma fue durante mucho tiempo la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, una figura muy entrañable, Vilma ya no está con nosotros, lamentablemente, una figura muy entrañable, muy querida por todas nosotras, y justamente Vilma, allá por la década del 60, cuando todavía era muy incipiente o no podíamos hablar de feminismos, no había un movimiento como el que hay ahora de feminismos anticolonialistas y anticapitalistas en la región, etc. Ya Vilma decía, yo me identifico con todos los feminismos que luchan contra todos los tipos de opresión, ¿no? ¿Usó la palabra feminismo? ¿Usó la palabra, usó en ese momento la palabra feminismo? Sí, porque es una entrevista que le hacen en el año 1989, porque como la FMC no se declaró feminista, nunca lo hizo. Entonces, justamente uno de los puntos más, de mayor ataque, que usan las feministas liberales para desacreditar a la FMC, es que la FMC no se declaró feminista, como si por eso no hubiera hecho todo lo que se ha hecho por la mujer cubana, ¿verdad? Entonces, pues, en el 1989 hay una periodista, creo que griega, ahí está en el libro, recogida en la entrevista, que le pregunta a Vilma qué cree del feminismo, y Vilma dice, obviamente, o sea, nosotros nos identificamos con todos los feminismos que se expresen contra todas las formas de opresión. Y también, bueno, hay una explicación a eso, a por qué la FMC no se declaró feminista, tiene que ver con el momento en que surge la organización, recién triunfaba la Revolución Cubana, o sea, los feminismos de la época estaban algunos muy abocados al tema del sufragio y la Revolución Cubana, y un movimiento de mujeres dentro de la Revolución Cubana tenía que tener una agenda mucho más fácil, o sea, lo que tenían que hacer las mujeres en ese momento era apoyar la Revolución, por lo mismo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, había que apoyar ese proceso que iba a representar una ventaja para toda la sociedad, para todos los grupos históricamente desfavorecidos, ¿no? Y dentro de ese proceso, bueno, pues Fidel llamó a la FMC a hacer una revolución dentro de la Revolución. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es la revolución dentro de la Revolución? La revolución de las mujeres, entiendo. Exactamente. Fíjate qué gran agudeza la de nuestro comandante llamar a ser, en aquella época, en que no había el desarrollo de este tipo, bueno, ya existía, por supuesto, toda la antecedencia de las feministas socialistas, de Clara Serkin, ¿verdad? O sea, que Vilma también menciona en esa entrevista, que las estudiaba, o sea, ¿por qué han intentado mostrar como que había desconocimiento, prejuicio? No, para nada. Fue una decisión que tuvo que ver con el momento histórico. Clara Serkin, alemana, del movimiento socialista y comunista alemán y europeo, fue la que propuso el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. O sea, ampliarnos esta información vos, que seguramente la conoces mejor que nosotros. Sí, no, y está en el libro la declaración también, de Clara Serkin. También está recogida en el libro, o sea, el libro trata de crear como un marco de referencia ahí, con el cual nos podamos identificar también en Cuba. Tiene autoras muy interesantes. Entonces, sí, Fidel llamó a una revolución dentro de la revolución, cuando se creó la FMC, y eso es lo que ha sido, ¿no? Aunque todavía nos falta muchísimo por trabajar en ese sentido. Mauro es mi compañero acá, que seguramente lo estás viendo. ¿Tenés alguna pregunta para Karima? Sí, bueno, antes que nada quería agradecerte por toda la información que nos das. Y la verdad que me llamó mucho la atención esto que dijiste, de cómo el capitalismo estructura un discurso donde la revolución quizás no lo tenía desarrollado, y a partir de ahí busca las maneras, ¿no?, de desacreditar las políticas del Estado cubano. Yo te quería preguntar, en torno a esto que vos nos decís, ¿qué acciones realiza la Federación de Mujeres Cubanas, digamos, diariamente, como para poner en discusión en la sociedad todo esto que vos nos mencionaste? Bueno, Mauro, ahora está en proceso, ya fue aprobado, y está en proceso de ponerse en marcha dos cuestiones que son importantísimas. Lo primero, el Programa Nacional para Adelanto de las Mujeres, ¿no? Este Programa Nacional para Adelanto de las Mujeres incluye una estrategia integral contra la violencia de género en Cuba. Fíjate que es un programa que surge como resultado del trabajo porque hay en Cuba toda una serie de centros de investigación, centros de estudios sobre la mujer, las cátedras que son iniciativas impulsadas por la FMC, las cátedras de la mujer en las universidades, ¿verdad? Y a partir de ahí, de todo el análisis de cuál es la situación real de las mujeres en Cuba y demás, surge este programa, que es un programa que fue aprobado por decreto presidencial, que es un programa intersectorial, o sea, comprende la integración de diferentes sectores, salud, educación, justicia, que es un programa interseccional, o sea, pone en perspectiva diferentes órdenes de violencia y discriminación, ¿verdad? que tienen que ver con las desigualdades sociales, con las desigualdades también en términos del color de la piel, ¿verdad? y que aglutine a todo un conjunto de intenciones para trabajar por una sociedad más inclusiva y más justa para las mujeres. Esto se dice fácil, pero lleva un trabajo tremendo de discusión, de presentación, de luchar para que se apruebe, de aprobación finalmente. Y yo creo que nos toca ahora a toda la sociedad también que esto no se quede en letra muerta, sino que se lleve a cabo, o sea, que es un instrumento de verdad para transformar, como tú dices, los escenarios de la práctica cotidiana, ¿no? Pero también está la aprobación del Código de las Familias, no sé si están al tanto. En septiembre se va a llevar a referéndum, acaba de ser aprobado el proyecto, el nuevo Código de las Familias en Cuba. Es un código ultra revolucionario y de vanguardia que crea todo un conjunto de transformaciones en términos de matrimonio, en términos de la patria potestad. Bueno, se ha cortado la comunicación. En términos... Muchísimo también. Ha sido... Karima, se nos cortó. ¿Ahí nos escuchás bien? Sí, ¿y ustedes a mí? Bien, ahora sí, ahora sí. Bueno, no se van a decidir. Si pueden retomar un poquito... No, yo me quedé en lo que dijiste del nuevo Código de las Familias que en septiembre se va a poner en... Bueno, este código es un código que ojalá puedan... Está ahí el documento y todo, ojalá puedan más o menos ponerse al tanto. Es un código súper, decía yo, revolucionario y de vanguardia porque transforma todo el escenario de las relaciones familiares en Cuba, en términos de permitir entre homosexuales, la cuestión que tiene que ver con el tema de la patria potestad. O sea, es un código que se ha propuesto que el amor sea ley, como nosotros decimos, y que la ley se ajuste únicamente que el peso más importante lo tengan que ver las relaciones afectivas, y por ahí hay toda una serie de cambios importantes. Esto ha significado, Mauro, que te lo decía, un trabajo muy grande para llevar este código a discutir a los barrios, a discutir en todas las instancias posibles con la población, en una labor que ha sido no solo de promoción del código y de dar información sobre el código, sino también educativa, porque todavía hay prejuicios y antivalores que tienen que ver con los códigos de las sociedades heteropatriarcales en Cuba. Entonces, ha habido un trabajo fortísimo en las bases mismas para ir transformando también todos estos códigos obsoletos y que la gente pueda asimilar un nuevo código de la familia que presente todo un cambio en la dinámica. Para tomar algunas referencias, podemos hablar desde el 1 de enero de 1959 o 30 años después de la película Fresa y Chocolate que te pedimos que le cuentes a nuestra audiencia qué fue esa película. Digamos, desde esas fechas a la actualidad, el patriarcado y el machismo ha cedido posiciones, ha habido avances en el marco de la revolución. Vamos avanzando, vamos avanzando, creo que sí. Fresa y Chocolate, tienes que verla, es una excelente película cubana, ¿verdad? Que justamente muestra la relación de amistad que surge entre un joven hétero y un joven homosexual. Y bueno, pues también deja ver, ¿no?, de alguna manera todavía los prejuicios que persisten, ¿no? ¿De qué año es la película? ¿De qué año es? Ah, yo soy muy mala con las memorias. 80 y pico, ¿no? 1980 y pico, ¿puede ser? No, yo creo que Fresa y Chocolate es más... 1993, ¿puede ser? Te digo que no, déjame ver, déjame ver. No, no, es vieja, ¿eh? Bueno, y entonces, esta película, que es una película icónica, yo creo que hay que verla, ¿quién le gusta el cine cubano? Sí, sí, 1993, según nos, nos informa Google. Bueno, tú sabes que no se puede confiar mucho en Google, porque ya sabes, todas esas empresas son, son enemigas, pero bueno. Vamos a confiar, no vamos a hacer tan extremistas, vamos a confiar. Sí, 1993, vamos a confiar. ¿Vamos? Vamos a confiar, ¿no? Vamos a no ser tan sosticados, no sosticados. Bueno, pues, es, y fíjate que ese es un año complicado en Cuba, fíjense como, fíjense como es, como es Cuba, ¿no? O sea, en el 93 estábamos en medio de un periodo especial que le llamamos nosotros, que no es más que una crisis económica profundísima, a raíz, después de la caída del socialismo en Europa del Este. Yo creo que ahí, pues, comienza una nueva etapa de la historia de la Revolución Cubana, que tiene que ver, bueno, con justamente el poder hacer frente a los grandes desafíos que significa sacar adelante la economía cubana, bloqueada en una operación que no puede ser entendida si no es de terrorismo económico contra nuestro país, que perdura y que fue recrudecido en medio de la pandemia por la administración de Donald Trump, y, bueno, en aquel momento estábamos, pues, abriéndonos a este momento de una crisis económica muy fuerte y surge, fíjense, como en medio de esta carencia económica y de esta lucha por la supervivencia, ¿verdad?, con bloqueos, sin apoyo, tenemos un problema de que se ha cortado la transmisión, pero, bueno, no vamos a interrumpir. ¿Ya que nos recibíamos? ¿Me escuchan? Ahora sí, continúa, continúa tranquilo. Bueno, les decía que en un momento tan difícil como el que estábamos viviendo después de la caída del socialismo en Europa del Este, fíjense, como en medio de tantas carencias económicas, ¿verdad?, donde pareciera que no habría ánimo para otra cosa que ver cómo se sobrevive, pues surge una película como Fresca y Chocolate, ¿no?, que es un himno al amor, que es un himno a la empatía y que es un himno también a la igualdad, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que ha cambiado mucho la sociedad también porque ha habido un trabajo y una intención y una voluntad también del sistema, del gobierno, del partido, de que así sea. No sé si saben, está el CNSET, el CNSET es un centro que de alguna manera coordina todo un conjunto de acciones en defensa de los derechos sexuales de todas y todos en Cuba, ¿no? Y ha tenido ahí un activismo político importantísimo para, en defensa, bueno, de los derechos de la comunidad LGTB+, y yo creo que así se van consiguiendo muchas cosas, al menos ya se habla del tema en los medios. Acaba de salir un beso gay entre dos mujeres recientemente en la televisión cubana, una novela cubana y eso puede ser impensable, imagínense. Unos años atrás y ya, pues, ya estamos yo creo que avanzando y si se aprueba este código de familia que sí lo vamos a aprobar, pues, entonces ya no solo será una cuestión de deseos, sino ya será efectivo, bueno, pues ya estará amparado por la ley objetivamente, bueno, pues un horizonte de mayores derechos para todas y todos. ¿Mauro? No, que en ese sentido en lo que vos mencionas, digamos, en nuestro país también hubo avances, pero dentro del capitalismo hay carencias muy grandes, ¿no? acá también los femicidios tienen que ver con que las mujeres denuncian, digamos, a los violentos, pero al no haber una política de vivienda digna, de trabajo, no tienen a dónde ir. Entonces, la persona termina siendo vulnerable, no solo del violento con el que vive, sino también de la situación que nos rodea. En ese sentido, creo que la revolución ha tenido una buena política. Nos quedan dos minutos y a mí me gustaría que puedas hacer una síntesis de todo esto que nos estás diciendo, porque la verdad que es mucha información y muy buena, muy certera. Bueno, que se acerquen a conocer la realidad cubana, no solamente de los medios hegemónicos que difaman mucho y crean mucha información falsa sobre Cuba, sino también desde nuestros propios medios, ahí está Cuba Debate, ahí está Rama, o sea, hay muchos medios nuestros. Y que se acerquen a lo que está pasando en Cuba, no es una realidad en blanco y negro como quiero pintarla, es un país yo creo que con muchos desafíos, es ahora mismo un laboratorio sociopolítico muy interesante, hay mucha vida, están pasando muchas cosas, entonces yo creo que es importante acercarse con una mirada desprejuiciada a lo que está pasando en Cuba, porque intentan vender la idea de que aquello pues ya la revolución pasó, pues aquello ya está obsoleto, pues no, o sea, es un país que no ha sido lo que ha querido, sino lo que lo han dejado ser, con una bota encima del imperialismo y anti, y tratando nosotros de salir adelante, y de crear en la resistencia, entonces yo creo que esa es una experiencia que no por ser yo cubana, por lo que representa para el mundo hoy, hay que estar viendo sin prejuicios, y compartiendo como hacen ustedes en la medida de lo posible, dando posibilidad amplificar otras voces, otras miradas que son contrahegemónicas a lo que nos venden los medios hegemónicos, entonces muchas gracias a ustedes por la labor que realizan, y un gusto grandísimo compartir con ustedes. Muchas gracias a vos, Karima, Oliva, Bello, porque nos han dado un panorama certero y alentador porque nosotros también tenemos nuestras dificultades acá, y necesitamos también voces de aliento para proseguir esta lucha contra el imperialismo, contra la injusticia del capitalismo, así que Karima, enormemente agradecido con tu participación. Gracias Karima, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, estuvimos con Karima Oliva Bello que nos ha dado un panorama que podemos agregar de lo contundente que ha sido Karima con su intervención, ¿no es cierto? No, no, la verdad, nada que agregar, por el contrario, más que agradecer no se puede, porque nos dejó un mensaje muy certero, ¿no?, que tiene que ver con lo que Néstor anunciaba y que Karima confirma, cómo el capitalismo va desarrollando discursos en pos del fin de la historia y acá hay un país que está haciendo la historia desde el año 59 y justamente es Cuba. Entonces, Karima acaba de deshilachar el discurso, digamos, del capitalismo con un feminismo revolucionario y socialista, así que nada más que agradecer, la verdad que muy contento con el programa de hoy. Bueno, nos fuimos, Mauro. Nos vamos, nos vamos. Ya decimos hasta el sábado que viene que vamos a ver cómo hacemos el programa porque tenemos una reunión a la misma hora del programa. Sí. Pero bueno, algo vamos a pensar. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y nos vamos hasta el sábado que viene, vamos a ver cómo nos comunicamos, pero de alguna manera lo haremos aquí por todos los fuegos en La Rebelde. La Rebelde La Rebelde